Bueno, 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 piquirinos, buen piquirinos, que no piquirinos, hoy vamos a salir a dar la vuelta y hemos montado el monoplato con un plato de 32 dientes, nos sale el de los monoplato, vamos a ver hoy cómo va el monoplato 32 dientes. Con el 52 detrás, entonces, lo que he dicho antes, nos quedaremos cortos en llano, en el río, pero bueno, para hacer la pedalada de falsed, yo creo que será lo que nos irá bien. Vamos a ir a probarlo aquí arriba, a una cuesta fuerte que hay, la Cuesta de los Cerezos, o la Cuesta de los Campeones, no sé si subir por ahí por la Torre del Telégrafo, que lo teníamos pendiente, quizás sí, a ver si encuentro un camino que hace muchos años que nos subimos. Tiempo con unos años, dos o tres años con los tres platos, aquí os puedo enseñar, supongo que se verá, con el 22-30-40 de plato y el 11-36 de piñón, pues nos pasamos al monoplato. primero, un monoplato con un 52 de piñón grande, un 11 de pequeño, el del Sun Race, que ya os lo he explicado en otros vídeos. y nada, y ahora queremos probar a ver cómo, hemos visto que con el 36 de plato iba bien, más o menos ya nea bastante bien, se queda un pelín corto en las bajadas, subir sube bien, lo que pasa que las subidas intensas, pues como es de esperar, pues cuestan de subir y en una pedalada larga se hacía complicado, pero bueno, siempre se puede ir andando, tampoco pasa nada. y nada, lo que os decía antes, de cara a la pedalada de Falset, de Priorat, que tiene 3.000 metros de desnivel y 98 kilómetros, es muy dura y tiene poco llano, entonces me he decidido a poner ahí el 32, hoy vamos a ir a probarlo y ahora si acaso os enseño con la aplicación esta del Bike Gear Calculator, los números. bueno, estamos aquí en la fondo de la Merced, abrimos la aplicación, vale, ponemos el plato que queremos, o sea que un 22, que era el pequeño, vale, un 22, un 36 de piñón, una rueda de 175, una rueda de 29, espero que se vea bien, de 29 por 2,2, que siempre hay que cambiarlo, siempre sale 27, y nada, nos diría que una cadencia de 90, vamos a una velocidad de 7,6, o sea, si vamos bajando, vamos bajando la velocidad, la cadencia, yo que sé, de 40, pues vemos que da 3,6 kilómetros por hora, a 50, a ver si puedo, vale, variamos a 4,2 con el 22, ahora si aquí ponemos un 32, un 32 y un 52, nos daría que vamos a 4,2, por lo tanto queda exactamente igual, o sea que tenemos exactamente el mismo desarrollo, no es exactamente lo mismo porque claro, también hay el factor Q este, que yo no entiendo mucho tampoco, el brazo de palanca sobre el plato no es exactamente el mismo, la cadena no abraza igual, pero bueno, en relación sí que es exactamente la misma, según esto deberíamos de subir la cuesta, las dos últimas veces que lo intentamos lo subimos, pero bueno, es una cuesta para mí, por lo menos extrema, y muchas veces no la subo, jaja, venga, vamos a intentarlo. A ver, ahora, que vamos con el 52, vamos acercando, vamos con el techo, a ver como salgo. No estamos cerca. Venga, Darío, puedes. Vamos, beligrinos, jugasteros. A ver si hay que irme hoy hablando solo. Bueno, entramos. A ver si es aquí. Adriano. Me ha quedado poco. Bueno, ahora sí. Ya a la izquierda están los famosos cerezos. Es la una. Esta ya fuertecita. Y ahora siguiente. Bueno. Ahora sí. Vamos a hacerlo. A partir de ahora. Porque no puedo. Aquí se senta en el piquito de sillín. Un poco. Una trasada. A ver. Corre. Arrani. Muy bien. Vamos. Vamos la vida. ¡Uff! ¡Bien da, eh! Un poquito más ¡Ah! ¡Ven a ver! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Unda! ¡Toma! ¡Bueno! ¡Buena! Ha quedado claro, ¿no? una puta y esto todavía sube hola, vamos a recuperar un poco el aviento lo principal para subirme es entrar bien como os he dicho sentaros la puntita del siguiente para que no se levante la bici y buscar la trazada limpia si llegas hasta la mitad ya la tienes pero cuesta suerte que hoy hayas venido conmigo me habías echado una mano hablando de las relaciones cuando subió con la 26 creo que alguna vez la subí no me acuerdo ya los señores que llegaba pero la primera vez me quedaba quizá la cosa está un poco más floja pero también es muy importante la tracción de la rueda la rueda 29 y la cubierta en tubo hace que traccione muy bien la bici y ahí en esa costa tan pendiente que llega al 30% 131 si te pachinas la pedalada te quedas tu abajo bueno esta es la más difícil también llegando arriba y ahora me llamo ahora le cago a la riva vamos a la cruz de aquí del dolmen de Castelroo y el paro de lente de los bobones es la parte de casa más arriba ya sigue subiendo un poquito seguiéndola de una vuelta otra cosa si habitualmente nos dejaré el track de esta ruta en la descripción del vídeo abajo vamos estregando una variante nueva que han hecho la rueda rígida vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar y bajar vamos a 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 bajar la torre de telégofue más cercano ya lo hemos conseguido vamos a bajar 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 hay que haberla visto la última vez que estuvimos aquí estaba hecha en desastre completa ruina me han dejado como nuevas que chula bueno ahora creo que tiene una antena arriba la verdad es que está chulísima estaba bueno tenía la mitad de altura y estaba completamente destruida en piedra parece que es una construcción creo recordar las guerras carlistas puede ser 100 y pico años 200 no sé si podéis escuchar no sé si son motos o coches el circuito ahí abajo se ve la recta principal y las gradas yo diría que no es una antena bueno vamos a bajar este camino a ver dónde nos lleva algún sitio nos llevará en cualquier caso estamos en zona territorio comanche zona conocida bueno hemos probado un trocito de río y corto corto no nos quedamos a menos aquí ya no bajada es suficiente para tirar lo que no nos quedaba es corto de piernas si acaso pero bueno el desarrollo está ahí es corto de piernas no 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 también pues ¡Gracias!